que no queríamos dejar de tener presente hoy aquí en nuestro programa y para ello vamos a recibir con un fuerte aplauso a Malvina Richard que forma parte de Unión Menos Mendoza porque hoy 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y la verdad que los datos no dejan de alarmarnos Malvina estaba leyendo ahí en algunos medios de comunicación una mujer es asesinada en Argentina cada 30 horas terrible tener que seguir hablando de esto, ¿no? en lo que va del año 229 femicidios en el mes de noviembre solo 16 femicidios una locura y otras cifras que no se hablan, que están invisibilizadas son los intentos de femicidios y transfemicidios que también ascienden a números altísimos y como obviamente no terminan en muerte no se terminan de visibilizar números que no tienen que ver también con la violencia física discriminación de las mujeres en el ámbito laboral un sueldo más bajo que quizás el resto de los varones que trabajan a la par de esa mujer y en tantos ámbitos en los que las mujeres hoy por hoy no se encuentran en condiciones de igualdad y por esto luchan ustedes cada día aquí desde la provincia de Mendoza totalmente, las brechas de desigualdad en las violencias que se ejercen contra mujeres y disidencias la verdad que es muy fuerte trabajamos articuladamente somos un colectivo de más de 50 organizaciones sociales en pos de la erradicación de la violencia uno de nuestros lemas para la jornada de hoy tiene que ver con esto de que creemos que erradicar las violencias es posible ¿y cómo pensás vos que lo podemos abordar? por ejemplo, concientizar un poco más en los colegios hablamos también un poco de concientizar a los chicos sobre la educación sexual ¿cómo podemos empezar a cambiar como sociedad desde los más chiquititos? ¿qué pensás que podemos hacer? decimos y hablamos cuando hablamos de patriarcado que es un sistema cultural que ha venido, digamos, instalándose en el tiempo y que hay que trabajar fuertemente pero justamente en las escuelas en la casa en la casa desde las instituciones públicas la ley Micaela se tiene que aplicar efectivamente cuando decimos que el Estado es responsable estamos convencidas, convencidas de que tiene que haber una política pública que esté dotada de recursos realmente hoy acá en la provincia de Mendoza para el año 2022 es alrededor de 67 pesos por mujer en todo el año lo que va a estar destinado a erradicar y a prevenir la violencia entonces decimos nuevamente el Estado es responsable porque esperamos que se estén a la altura igualmente creo que hemos avanzado un montón creo que producto de la lucha de tantas mujeres y disidencia hoy tenemos un ministerio hay muchos derechos conquistados sí, totalmente ¿y crees que más allá que falta mucho por trabajar pero hay mayor conciencia a la hora de denunciar un caso de violencia ya sea la misma mujer que antes por ahí tenía miedo o por ahí la gente del entorno ¿hay un incremento de esa conciencia o todavía falta? yo creo que todavía falta pero sí hay mucha más conciencia y lo más importante es que hay muchas organizaciones trabajando en los diversos territorios que acompañan y están muy presentes quizá en esto que decimos que quizá el Estado no llega claro la policía también porque lamentablemente lamentablemente acá en los medios de comunicación cuando damos las noticias de un femicidio ¿cuántas veces decimos fue a hacer una denuncia tenía la perimetral había anunciado cinco veces le dijeron que no y termina pasando o sea me parece que también es un sistema que no funciona por ningún regalo arreglar esa parte porque si la mujer la víctima va y hace la denuncia y ya se defendió y no tiene respuesta del otro lado ¿cómo otra mujer que está en su misma situación va a pensar que a ella la van a ayudar de esa situación? totalmente fundamental totalmente fundamental la perspectiva de género para el abordaje de todas estas situaciones en todos los ámbitos tiene que haber tiene que haber una aplicación real de la ley Micaela realmente recordemos es instruir a las autoridades y funcionarios públicos en materia de género claro sí 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 bueno yo creo que el caso de Flor Romano bueno terrible terrible nos marcó un antecedente en la provincia de qué es lo que no hay que hacer un vecino denunció recordemos 9-11 esa persona no tomó el llamado porque no le aparecía en Google Maps la ubicación una locura y Flor termina siendo asesinada terrible cinco minutos caminando desde donde está una comisaría impresionante la verdad que una locura hoy será una jornada de reuniones a nivel nacional internacional también mujeres de todos los países se estarán movilizando habrá diferentes jornadas lo que tiene que ver con marchas también y aquí la provincia de Mendoza no será una excepción ¿dónde se reúnen esta tarde? hoy salimos a las calles todas todes primero para pedir la aparición de Abigail Carniel qué terrible lo de Abigail Abigail Carniel ¿están en contacto con la familia de ella? sí 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 Abigail Carniel Viviana Luna que también está desaparecida queremos que el Estado las busque y ay se me estaba olvidando ¿dónde se van a juntar y de las personas que van a estar en la Plaza Independencia ¿verdad? vamos a encontrar en la Plaza Independencia a las 16 horas con una particularidad que esta vez van a estar las trabajadoras de la economía popular que en esta pandemia han sido las que han estado sosteniendo la vida y han estado poniendo el cuerpo en las barreadas y porque además queremos plantear desde nuestro colectivo que queremos que se legalicen las ferias a cielo abierto en los espacios públicos que eso no sea objeto de que no no se pueda trabajar por otro lado van a estar las organizaciones sociales brindando información brindando asesoramiento de 16 a 18 horas van a haber talleres de formación abordando los diversos tipos de violencia desde diversas aristas claro porque no solamente la violencia física hay muchísimos tipos de violencia a la emocional son otras la violencia política de todo laboral estaría bueno que recuerdes también la línea en donde se pueden comunicar y la señal también de la mano levantada si alguien está sufriendo violencia o algo vi un caso en Estados Unidos que una chica pudo ser rescatada por levantar la mano eso estaban al tanto ustedes también que están hablando con alguien o algo de la señal que es muy importante si hay diversos mecanismos si ha sucedido que en determinadas situaciones se acerca alguien en búsqueda de ayudas por eso que es muy importante estar atentos y atentas a las señales estar receptivos a esas situaciones claro con mucho cuidado porque la víctima tiene mucho miedo por eso te digo que esa seña que habían implementado en pandemia porque la mujer estaba encerrada en su casa y no tenía donde salir por ahí para recordarles a los que están en casa que si vos levantas la mano es signo de que estás sufriendo violencia y que te pueden ayudar claro y hay una aplicación además en la que están trabajando que es la aplicación Ni Una Menos para que todas las mujeres puedan descargarla y ahí tienen un mar de información donde hacer la denuncia herramientas también para abordar una situación de violencia ¿cómo surgió esta idea y cómo la están implementando? bueno la app está cumpliendo un año se puede descargar de Play Store de manera gratuita y dentro de la app están los links para denunciar ¿cómo se llama la app? Ni Una Menos Mendoza bien mientras tanto excelente hay vinculaciones con los teléfonos de emergencia en caso de emergencia hay que llamar al 911 para asesoramientos y consultas el 144 es una línea de recepción y la denuncia online que se está haciendo la app tiene mil visitas diarias aproximadamente lo cual por eso decimos un día como hoy no es un día de celebración por supuesto sino que nos llamamos es hermoso poder encontrarnos después de toda esta pandemia y tanto sufrimiento que ha habido pero realmente es un día donde nos llamamos a la reflexión a la concientización donde volvemos a dar cuenta de cuánto nos falta y cuánto tenemos que seguir trabajando y de contención me imagino también de mujeres que por ahí no se animan y van y ya saben que están ustedes sin decirnos lo que les pasa eso me parece que también es importante las redes estamos en facebook en twitter en instagram que también se recepcionan consultas y alegremente pudimos presentarle a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta le pudimos presentar la aplicación y le ha gustado mucho es la única que hay en el país para allá con la idea de implementarla a nivel nacional claro y que se pueda trabajar que sea una herramienta para trabajar en los territorios porque como decía recién las organizaciones sociales están en el día a día y pueden contener estas situaciones y ahí tienen información donde denunciar todos los canales bueno Malvina muchísimas gracias un placer de contar con vos y ojalá sea masiva la convocatoria de esta marcha para seguir haciéndonos escuchar las mujeres celebrar los derechos conquistados pero seguir luchando por todo lo que falta que es mucho muchísimas gracias gracias un placer